en la mañana de la radio y hablábamos recién con papás de General Conesa acerca del problema en el establecimiento educativo. Ellos plantearon que había hablado con la representante de los consejos escolares, con Viviana Wilberger, y precisamente como es habitual, cuando la llamamos Viviana por alguna cuestión en cualquier parte del territorio, nos atiende rápidamente para dar la versión también de lo que está pasando y la información que ella recibió y cuál es el camino a seguir. Viviana, buen día. Gracias por atendernos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días audiencia. Muy bien, ya estamos. Bueno, con esa, con alguna conflictividad por falta de sillas, nos decían papás, docentes y chicos del centro de estudiantes. Sí, sí, yo recién hace un ratito hablé con los papás, recién también estuve hablando con la directora y explicándoles más o menos la situación. Bueno, ahí ya nos comprometimos a que hoy salen 25 sillas y mesas que teníamos en el stop. Recién estuve hablando con la directora Silvia Luna la posibilidad de que el año pasado se armaron tres aulas completas en las chacras, porque los chicos querían tener clases en las chacras, en las clases teóricas. Bueno, se armaron. Este año deciden volver a la escuela porque quieren estar todos juntos, bueno, me pareció bárbaro. Entonces, bueno, le planteé a la directora la posibilidad de desarmar una de las aulas para poder contar unas leyes. Así que quedó en confirmarme en breve y yo me comprometí a llamar a los papás para comunicarles de esta situación. Digamos que con las 25 que ustedes envían de acá, más desarmando una de las aulas de la chacra, ¿podrían cumplir con el cupo que hace falta? Exactamente, con unas 50 sillas que es más o menos el número que están necesitando. ¿Ustedes están teniendo problemas con el tema de las licitaciones para poder comprar elementos por esto de lo que significa en el Estado, venderla al Estado con el llamado a la licitación, apertura a la licitación, hasta que le pagan? Digo, se me ocurre con el ciclo inflacionario que hay, el proveedor por lo menos le debe costar bastante intentar venderla al Estado. Es lo que le explicaba a los papás que desde el año pasado estamos con licitaciones muy grandes y con esto todo lo que es mobiliario para las instituciones y lo que implica una licitación para toda la provincia. Les he explicado esta situación a los papás, les digo, ustedes no están ajenos a la realidad que estamos viviendo, que una silla vale 50 y el otro día vale 100. Entonces, cuesta que los proveedores se presenten a esas licitaciones porque son licitaciones monstruosas y bueno, lo que se va logrando es pequeñas cantidades, con eso de hecho voy a poder llevar 25 sillas porque bueno, ahí se logró conseguir un cupo chiquitito de sillas y bueno, esa es la idea, poder cubrir aunque sea algo de la demanda que estamos teniendo de sillas y mesas. Bueno, lo importante también es destacar que los estudiantes están volviendo a las escuelas y eso es súper bueno para todos, que las escuelas estén llenas y bueno, nosotros en nuestro lugar vamos a intentar poder llegar con todos los requerimientos de todas las instituciones. Viviana, te robo dos minutos más de tu tiempo. ¿Cómo es el panorama más general en todos los establecimientos de Río Negro en materia de inconvenientes? ¿Han surgido algunos otros? ¿Cómo está la situación? Bien, con lo que viste que ayer esperando hasta las dos de la mañana para poder saber qué hacíamos, si teníamos gracias o no teníamos que gracias, es un poquito angustiante porque teníamos a los padres, a los docentes, a todos que no sabíamos cómo iba a pasar el día jueves y bueno, y con la expectativa de los niños, con ponerse en cuatapolvo y no ponerse en cuatapolvo. Gracias a Dios, ayer pudimos comenzar, comenzamos bien, con pequeños inconvenientes como, qué sé yo, algunas familias no se han enterado, bueno, por ahí fue un día bastante regular, no poder llevar el spam porque no sabíamos realmente si vamos a tener clases o no teníamos clases, el proveedor hay que avisarle el día anterior porque tiene que hacer toda la cantidad de pan para todas las instituciones que le proveen, hoy ya está normalizada esa situación, que era una de las situaciones que se planteó ayer, hoy ya todas las instituciones recibieron para el refrigerio y bueno, se está entregando todos los insumos para los tiempos que tenemos, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, por ahí era muy engordoso ir a entregar porque no encontrábamos directores para que puedan recibir todo lo que corresponde a comedores, a insumos de limpieza o a lo que implica salir a llevar y bueno, encontrarte que no hay un directivo que es el que tiene que firmar a veces el remito de que se reciben las cosas. Así que bueno, yo creo que en el transcurso de esta semana y la otra, toda la situación se va a regularizar y bueno, y esperemos poder contar con todos los niños y niñas en las fábulas, ¿no? Que es lo importante. Bueno, como siempre, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Raúl, y que tengan muy buenos días. Gracias igualmente, que estés muy bien. Hablábamos con Viviana.